Y bueno, hoy venimos a la feria Allentown Hoy venimos a la feria de Allentown a ver qué tal y... a tomar unas cuantas fotos a ver con los niños Bueno, vamos a ver qué se ve de bueno Ya estamos aquí adentro de la feria que es organizada por la Sociedad Agrícola del Condado de Lehigh la primera fue en 1852 y tuvo un éxito que se volvió una tradición aquí en el Condado de Allentown no, el Condado de Allentown, no, el Condado de Lehigh y bueno, vamos a ver No, parece que se vayan sin la casa ¿Cómo? No parece que se vayan sin la casa ¿Qué te enseñan a la feria? Hay muchas cosas de circo como la feria eso es mi hermano de la locura que se vayan a hablar ¿Yo soy la locura o tú eres la locura? ¿Quién es la locura? Mi hermano es la locura Sí 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 No, 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 no ¿Tú vas a entrar a nuestros latián? Sí ¿Tú vas a entrar a nuestros latián? ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Y el lugar preferido de todos, el lugar de comida Esto tiene que sentir como en el árbol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh, mis... ¿Todo que no iba a gritar? ¡No! ¡No! ¿Todo que gritar? Y vamos para abajo otra vez ¿Estás excitado? ¿Ah? No va a pasar nada, está conmigo ¡Mira la cara! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Estás divertido? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir algo? No No Ok Seba, ¿cómo estuvo? ¿Estuvo bien? ¿Salutaste? Yo pensé que te había hecho pipí ¡I... I wanted to! Y después de los huesos, ahora vamos a ver la parte de los animales la parte más agri... la parte más agri... ¿no? ¿Está en el lichercí o no? No sé, la verdad mi pañuelo es una mierda la parte más agri... ¿Está en el lichercí? ¿Está en el lichercí? ¿Está en el lichercí? fase.fase.fase.fase.fase. El segundo genuino. Él es suave, ¿certo? Él es suave, ¿certo? Sí, pero ¿por qué no puedes ver? Él es suave. Él es suave. Si, está muy raro, a la derecha. Él también se siente suave. ¿Qué son esos? ¿Dónde es que son peritos? Bunnies. ¿Qué son? Bunnies. Oh, como Bubad Bunnies. No, no, no. Vamos a ir al área de las ovejas. 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 Y bueno, eso fue todo aquí, un parque, una feria pequeña, no es nada grande, sino que ya es algo tradicional aquí en Allentown, con el colado, y bueno, ya jugaron un ratito. Vieron los animalitos, para que vean un poquito ahí de lo que se hacen Allentown.